Nos encontramos con Susana Martínez, quien es la directora de marketing del Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, para hablarnos sobre estas jornadas que se están realizando aquí en la localidad de Bolsón, con importantes presencias. Susana, buenos días. Bienvenida nuevamente a Bolsón. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, contanos de estas jornadas que comenzaron hoy y se van a desarrollar inclusive durante el día de hoy y hasta mañana. Sí, mirá, lo que estamos haciendo es el plan de marketing estratégico de toda la región patagónica. Ustedes saben que tenemos el ente regional patagónico, que está conformado por todas las provincias patagónicas. Bueno, lo que ahora se está haciendo es un plan de marketing integral, que termina con un plan de comunicación. Es decir, se está trabajando en todos los destinos de la región patagónica, que es lo que están haciendo los talleres que se están haciendo, porque justamente son los actores sociales de cada destino, de cada lugar, quienes conocen, saben y son los más interesados y los que realmente nos pueden decir qué es lo que quieren para cada destino para que quede plasmado en ese plan. Bueno, tenemos entonces delegados desde Tierra del Fuego hasta Noquén inclusive. Sí, en realidad aquí en el Bolsón estamos trabajando, bueno, los referentes públicos y privados del Bolsón, está la gente del Agupuelo, Epuyén, El Hoyo. Los comarcales. Los comarcales, exacto. Correcto, para formar parte de un plan integral, un plan maestro podría ser. Exactamente, claro, es un plan para toda la región patagónica que se está trabajando. Ahora esta primera parte es la parte de diagnóstico, digamos, lo que está haciendo la persona que es el coordinador general que está llevando a cabo este plan, es trabajar justamente con los actores de cada destino turístico como para conocer cuál es la realidad, qué es lo que se pretende. Y bueno, por eso es tan bueno la participación, ¿no? Porque justamente desde la participación, desde lo local, es de donde salen, digamos, los mejores logros, lo que mejor podamos reflejar en ese plan de marketing. Susana, a partir de esta entrevista, algún operador, algún prestador turístico que se esté enterando de esta convocatoria, ¿puede participar, puede venir? ¿Cómo hace? Puede participar. Bueno, se han mandado invitaciones a todos los privados, pero bueno, si quieren venir, aquí pueden, estamos en otro lugar, exacto, y a la tarde se va a seguir con algunas entrevistas personales, así que si quieren asistirlos, esperamos, con muchísimo gusto.